Las primeras planas dictadas desde Palacio Nacional Diarios como La Jornada, El Financiero, Excelsior, El Heraldo, Crónica y Milenio manejaron sus primeras planas como si hubieran sido dictadas desde Palacio Nacional y con una evidente revisión elemental. Y es que este viernes distintos diarios nacionales amanecieron poco realistas y cero críticos tras el cuarto informe de gobierno que se dio el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se dijo una sarta de mentiras, pero en ningún diario fueron señaladas. Y es que, de acuerdo con lo presentado por López Obrador en su cuarto informe de gobierno, solo presumió acciones y logros jamás obtenidos por su administración. Por tal razón, el acto presidencial provocó un sinfín de reacciones como podía esperarse. Sin embargo, desde la oposición hasta en redes sociales, llovieron las críticas y comentarios de rechazo a los datos presentados por AMLO. Por eso, a continuación, te presentamos algunas de las primeras planas dictadas desde Palacio Nacional sobre el cuarto informe de gobierno que, evidentemente, se elaboraron bajo una revisión elemental. ¡Suscríbete al canal!